¿Y lo que vas a opinar de Ucrania, güey? De lo de Rusia y lo de Ucrania, güey. Es que te dije que tengo una opinión, güey. Pero... ¿Ves lo que estaría chido? A ver, dime. A mí lo que no me gusta es por qué los contribuyentes tienen que pagar por esas cagadas, güey. Porque el contribuyente paga por el ejército, ¿no, güey? Ya. O sea, el contribuyente paga por todo eso, güey. Y no solamente pagas económicamente, sino en Ucrania pagas con tu vida, cabrón. Porque esa gente es la que está allí y que se los va a cargar pifas, ¿no? Sí, güey. Por la decisión de estos pendejos. ¿Sí has visto algunos videos, güey? Sí, güey. Le agarré a una mamada, güey. Sí, güey. Una mamada, güey. Ajá. Y... Y... No sé, güey. O sea... Si tienen tantos pinches pedos, ¿por qué no se pelean ellos? O sea, ¿por qué no...? Ahora, el Putin tiene pedos con el... Este, güey, pues quedaron a putazos nomás ellos. Como la MMA, güey. Eso estaría chido, ¿verdad? Una pinche... Se llamaría... U... FC. ¿Sabes quién estaría chido, güey? Para representar México. Este, güey. Este... El karateka, güey. ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. El Adame. Adame, güey. Vamos a perder, güey. Adame contra... Y lo aquí contra pinche... Chuck Norris, güey. Algo así. No, pues los políticos cantan ahí de pinches... Este... De pinches hasta que se quieren ahí andar midiendo el fiarro. Ya. Ya, cabrón. Lleguen. Pero a ustedes, güey. Es neta, sí, güey. Porque no aprendieron nada de Afganistán, güey. Ya. O sea, miles de millones de dólares tirados a la basura, güey. Ya. O sea, familias que perdieron a un jefe de familia... Por ni madres, güey. Ya, ya, ya. No, sí, estoy de acuerdo, güey. Decir, la guerra no... Nunca es buena. A veces son necesarias, pero no. Nunca es buena. ¿Crees que sea necesario? Sí, a veces es necesario, güey. O sea, no puedo ponerme religioso, güey. Pero hasta la misma Biblia dice, güey, que hay guerras que son necesarias. Yo creo que no, güey. O sea, yo creo que... Ponte bien el micrófono, güey, ¿por qué no? Yo creo que más bien sería... O acomódatelo, güey. Encontrar una manera, güey, de que este... Porque, por ejemplo, en Ucrania, güey. ¿Cuánta gente crees que esté de acuerdo con que Ucrania se mete en pedos con Rusia, güey? No, no mucha. No, no. Para nada. Yo creo que nadie. Igual en Rusia hay mucha gente que está protestando, güey. De hecho, hubo esos tener huevos, porque no puedes, güey. Hay gente que salió, güey, a protestar ese pedo. Pues sí, es que son chingadas. Yo leí, no estoy seguro en qué lugar leí, pero creo que este, el de Ucrania, estaba, no sé si estaba, había instalado o pensaba instalar una ley marcial, güey, para que la gente no se saliera de su casa. Y le estaba diciendo, no, no se salgan, quédense en su casa, no va a haber pedo. ¿Cómo va a haber pedo, cabrón? Ya, ya, ya. Y la gente, pues, estaba saliendo, güey. Estaban yendo a la chingada. Hay que verificar eso, güey, porque fíjate que pinches redes sociales pedorras, güey. También me llegó a mí una nota donde se supone que según el presidente, no me acuerdo cómo se llama, con Zeta, Zeta Sol, quiero decir Solinsky, pero no, no sé si. Pero el presidente de Ucrania, según esa nota, que el güey se puso uniforme de soldado y anda peleando junto con soldado. No, eso sí, eso no creo. No, exacto, exacto, güey. Pero sin embargo lo comparten, güey. Y si vieras tantas pendejadas que, ay, y los comentarios. O sea, ay, ese sí es alguien que ama a su patria. No seas culero. O sea, pero igual, güey, hay que verificar ese pedo, güey. Pero ¿sabes qué pienso yo, güey? Si Trump fuera presidente ahorita, todo este pedo no hubiera pasado. Estoy de acuerdo. Ah, cabrón. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué, güey? A ver, tú dime. Tú dime por qué estás de acuerdo. Pues porque no es garroso ese güey. Bueno, sí, pero pues hay más que eso, ¿no? Este. Pues es que fíjate que ese güey estaba raro porque era muy pinche sacarle punta. Ya. Pero nunca armó desmadres, güey. Ajá. Y este güey que es todo amor y paz y considerado y que respeta los derechos humanos. Este güey nomás se le calienta la calabaza y va uno. Ya, ya, ya. Cómodate, güey, que de repente te vas, güey. ¿No? O cómoda el micrófono. Este. No, sí, güey. Si has escuchado ese dicho que dice, y dice así, en inglés pues dice, me supongo que en español. Ahí me lo traduces, ¿por qué? Pero dice, keep your friends close, but your enemies even closer. Dale. O sea, que tengas tus amigos juntos, pero más a tus enemigos, ¿no? Ajá. Y creo que eso es lo que decía Trump, güey, que hacía bien. Sí. O sea, como lo vimos con este güey de Corea del Norte. Véngase para acá, cabrón. Mientras todos los pinches snowflakes estaban cagando de que, ay, no, que no, 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 este, no te juntes con terroristas de la chingada. Y, 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 y Trump se daba que le daba, que le daba un respeto a Putin y Putin lo respetaba. Sí. Independientemente de que tú pienses que ese güey, ya es que dicen que ese, que, que Putin, este, este, hizo, hay pedo para que lo elijan a Trump, que hubo intervención y la chingada de Rusia y que era su puppet y la chingada. Independientemente de eso, pero el güey lo respetaba. Aunque no, no sé, pero lo respetaba, güey. Y yo pienso que, que Trump le hubiera dicho, así no, güey, pero le hubiera dicho, ¿sabes qué, güey? No seas culero, no hagas esto. No hagas esto y no va a haber pedo. Y yo creo que Putin le hubiera dicho, ¿sabes qué, güey? Órale, güey, está chido, no hay pedo. Y ya, güey. Había acabado el pedo. Había acabado el pedo, güey, porque, I mean. No, no sé, güey, no sé, güey, pero yo siento que Trump, Trump, si, 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 si este güey era Trump. O sea, me recuerda así como, no sé si tú has pensado lo mismo, güey, pero, pues a mí me ha tocado vivir en lugares donde están un poquito llenos de, de delincuentes. Y no sé si es algo que todos piensen, o si soy chingón y nomás se me ocurrió a mí. Era, pero para mí siempre era llevarme bien con, con los cholos de la cuadra o con los, los que sé que son desmadrosos. De pedir saludar, ¿qué onda, güey, qué todo ese? Para que cuando se les meta la loquera de querer delinquear, pues no te chinguen a ti, güey. Porque, pues, ya eres como, eres banda o eres así. Y siempre he tenido esa filosofía, güey, o esa manera de ser. De hecho, te cuento una anécdota que ahorita me acaba de acordar. Cuando estaba morro, este, me la pinté, güey, de la escuela, güey. En high school, me la pinté. Y era yo y un compa. Y fuimos a una, pues era como una fiesta, güey. En una casa de otro morro que sus papás y yo que trabajaban todo el día. Entonces, pues, vayan a esta casa y cotorreale y todo. Y este, y estaban unos cholos, güey, en una bola de cholos, güey. Estaban ahí fumando su moto y todo. Y luego sí me miraban, me miraban. Ni los conocía, güey. Pero conocía a uno de, de una clase, güey. Pues me llevaba bien con ese güey. Ya pasó todo, todo ese pedo. Y días después, me, me llega, así me dice, hey, güey, estos, estos putos estaban planeando partirte tu madre. Like, entre todos. O sea, te iban a, te iban a, they're gonna jump you, como dicen en inglés. O sea, te iban a partir tu madre. No sé, les caíste mal, lo que sea. O sea, te iban a partir tu madre. Pero ese güey, aunque te llevas bien, dice, nada, foscú. No, ese güey es chido. Y no, güey, no, no me partieron mi madre. Entonces, o sea, siempre he tenido eso de que, pues, si sé que eres culero, sé que es mejor llevármela bien, güey. No, no juntarme y hacer lo mismo, pero no. Entonces, yo pienso que eso es lo que Trump hacía, güey. O sea, de que yo sé que estos culeros pueden armar desmadre. Entonces, mejor tenerlos cercas. Mejor tenerlos cercas. Sí, güey. Este, de lugar de estar incitando como este pendejo, güey. O sea, no, güey. O sea, y, güey, aquí lo, yo pienso que esto es lo que va a pasar, güey. Pues ya invadió Rusia y Ucrania, güey. Ya lo invadió. Ya valió cacahuate. Y luego, como ya tenemos pedo con China, pinche China, va a invadir a Taiwán. Se va a juntar con... Ajá, con Rusia y va a invadir a Taiwán, güey. Y luego el güey de Corea del Norte va a decir, hey, yo también no soy de esos perros. Y ya va a haber esos tres güeyes, güey. Y luego Irán también se puede juntar. Después de meterse con Israel, güey. Ahí va a haber un cagadero, güey. Se va a escalar, va a haber un cagadero. Y literalmente va a ser la tercera guerra mundial, güey. Porque ahorita, o sea, ahorita sí Estados Unidos o ninguno de los aliados de NATO. Si es de NATO en español, OTAN. Ajá, de la OTAN. Si no se meten, si no intervienen, pues no va a pasar de ahí. O sea, al menos que este pendejo quiera ser más pedo. ¿Verdad? Pero no va a pasar de ahí. Pero pues sabemos que eso no va a pasar, güey. Estos pinches metiches, güey. Pero algo les conviene, güey, para ser esa madre, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ser. Pues yo sé que Biden y el hijo de Biden, el drogadicto, tiene varios intereses en Ucrania, específicamente en Ucrania. Tiene varios, este, negocios ahí. Entonces hay varios intereses que tienen que defender, güey. Eso es lo que va a pasar. Te digo que siempre es así, güey. Ajá, ajá. Pero, no sería chido, güey, este, que los ejércitos, güey, o sea, por decir, si yo soy de Ucrania y tú eres de Rusia, ¿verdad? Y estamos enfrente, yo estoy por dispararte a ti o tú estás por dispararme a mí. O sea, tú y yo, o sea, en ese ejemplo, esos dos soldados ni se conocen. Entonces no se pueden odiar. Ni ganan nada, güey. Ni ganan nada, güey. O sea, el pedo es del, 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 de los países, ¿verdad? De los, de los gobiernos, güey. Pues de los intereses de, de los gobiernos. Ajá, ajá. Porque, o sea, la gente, ¿qué, güey? O sea, tú pregúntales, oye, tú estás de acuerdo con que Ucrania se den pedos con los gobiernos. ¿Qué, güey? Ya, ya, ya. Pues por eso, por eso te digo, pero no sería, no crees que sería algo utópico, se dice, de una utopía de que cuando lleguen a ese conflicto te digan, pues, ¿sabes qué? No, pues, la verdad no tengo pedo contigo, güey, así que mejor aquí. Pues, ahí muere. Que cambien las reglas, güey, que lo hagan como lo hacían en la época de, en la época medieval, güey. Ajá. Como, como que matrons. Que no haya, ajá, que no haya armas, güey, que bueno, que espadas, sí, güey, unos chingadas, vale. Ya, ya, ya. Todos con espadas, güey. Ajá. Y el pinche líder en frente, güey, órale, putito, vente, güey. Ey, eso, eso está chido, ¿verdad? Y a ver si les quedan ganas de entrar a los chingadas a lo pendejo, güey. ¿no? Ey, que a veces las guerras son necesarias, güey. ¿O piensas que no? Yo digo que no, güey. Yo digo que no, porque, ¿pa' qué? Ok, pero, pero ponte en, en posición de Ucrania, güey. A mí, tengo que leer más, porque no estoy tan, tan informado sobre este pedo. Pero la manera que, que él, la narrativa, lo, lo cuenta, es que Ucrania, pues ahí está, bien chido, y luego viene Rusia y se los chinga. No, no, creo que no fue así, pero hay que ver, porque, hay que ver, pero, bueno, es como, como Big Bad Russia y Ucrania indefenso, pero creo que sí he leído que también Ucrania se pasan de verga. Pues ya ves que, antes formaban parte de Rusia, ¿no? Ajá, sí, por eso. Ajá. Que había conflicto en esa zona, ajá, y luego que ahorita hay dos zonas que se quieren independizar de Ucrania, y Rusia ya la reconoció. Ya la reconoció. Ajá. Y creo que los otros güeyes no los querían dejar ir. Ajá. Y, pues, pinche cagadero, güey. Ajá. Y aparte, creo que los de la OTAN quieren que, que estos güeyes de, de, ¿cómo se llama? Ucrania, que entren a la OTAN y este. No, yo pienso que era al revés, ¿no? Que, que no quería, que Ucrania quería entrar a la OTAN, pero, pero les dicen, ni madres. Y Rusia dice, hey, si entras a la OTAN va a haber pedo. Pues sí, por eso. Si no, pues no me quería entrar. Pues sí, güey. Sí, güey. Pues bueno, pero vamos a suponer, o sea, que Estados Unidos decide que AMLO la está cagando y que vamos a invadir a México. ¿No crees que esa guerra es necesaria que se defienda México? México? Este. O, o, o como tú dices, que la, ninguna guerra es necesaria, entonces se van a dejar. Este, pues se acuerda qué pasó cuando se llevaron Texas y no hubo México y todos esos estados, güey. Pues sí, se pendejaron, güey, por eso, pero si, si hubiera, pues porque perdieron, güey, y este güey, pues, ¿cuánto? Que acá se los vendieron como 500 dólares, ¿no? Algo así. Pues le hicieron manita de puerco, güey. Ajá, ajá. Bueno, por eso, pero era necesario defenderse, güey. Por eso, pero no funcionó, o sea. Entonces, pero. Más bien, yo te lo pongo así. Este. No te, o sea, yo te digo, somos un pinche planeta que no tenemos a nadie más en miles y miles, millones de años de distancia. Eso no lo sabemos, pero bueno. Bueno, no se te hace una pendejada estar dividiendo un pinche planeta en partes. No creo que esa sea la palabra, güey, una pendejada, pero pues pienso que es necesario, güey. De alguna forma, hay una razón porque somos estamos divididos de esa forma. Por los intereses de, no más de un pequeño porcentaje de personas, güey. Pero tú estás, tú estás pensando en, en el presente, sí, pero estos, estas, este, fronteras no aparecieron, no son nuevas, sí. Estas fronteras existen desde, Estados Unidos, por ejemplo, se fundó porque querían un cambio a la, a la, a la monarquía de, de, de Inglaterra. Entonces, se independizó y, y a Estados Unidos, sí. Uh-huh. sin, si, si fueran de esa, de esa mentalidad de que para qué dividir, entonces aún seguiría bajo de la, bajo, eh, una monarquía y ya no, somos una república. Ajá. Eh, igual con México, ¿verdad? México, los españoles ahora eran bajo, bajo la monarquía de, de España, güey. Entonces fue necesario porque ese, ese, ese modo no funcionaba. Entonces fue necesario eh, hacer una, una independización y, y volverse lo que son hoy. Uh-huh. Entonces, si no hubieran hecho eso, si no hubieran declarado esa independencia, pues no, no tuviera, no, no, me estoy cuatrapiando aquí, güey. Pero lo que estoy diciendo es que es necesario, güey, o sea, tienen su, su gran razón de que estamos así, güey. Pues yo, no, es que, es que, acuérdate que quién, quién organizó esas revoluciones, esas independencias, güey. El, el pueblo. Ay, neta, güey. Sí, güey. Neta, fue el pueblo. Fue el pueblo. Mi madre, es que fue el pueblo, güey, por favor, güey, fue la elite, fue la elite del, 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 del nuevo país, pero siempre fue la elite, güey. No, 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 pero es, no, no, pero es algo que es, es, este, está ya grabado en nuestro DNA, en nuestro ADN, güey. O sea, tú me vas a decir de que los aztecas, de que los mayas, de que los toltecas, o no, como se llamen, güey, todos estos, este, civilizaciones prehispánicas, se llevaban muy bien, güey, o un, o un pinche, un pinche maya entraba a gusto a, a territorio azteca, o un teotihuacano entraba a gusto con los aztecas, güey. No, eran tiranos, eran tiranos, y. Ok, entonces, o sea, yo pienso que esa gente que quiere eliminar las fronteras, me supongo que eso es lo que va, ¿no? De que, de que para qué nos dividimos, todos somos humanos, todos podemos vivir donde nos da nuestro pinche regalada gana, porque el país, el, el mundo es el mundo, y aquí vivimos todos, pero, pues siempre ha sido así, güey, o sea, es que hemos, siempre ha sido así porque, hemos dejado que se hacen, o sea, tú dices, bueno, los teotihuacanos, pero no, porque esos güeyes eran los tiranos, esos güeyes eran donde estaba concentrado el poder. Bueno, pero los demás, los demás, ¿qué, güey? No, pues los demás estaban sometidos a estos güeyes, igual a un pequeño grupo de cabrones. A ver, a ver, déjate este, mira, vete, vete, güey, mira, cómo estás. Estás durmiendo, güey. Sí, o sea, siempre fue, estaba, siempre el poder se concentra en un pinche grupo chiquito de personas, güey. Ajá, pero, pero los aztecas, por decir, no eran los únicos, güey, o sea, habían otras civilizaciones. Pero esos eran los más machuchones. Pero sin embargo, tenían sus divisiones entre ellos mismos también. Por eso, pero ellas los determinaban. No era el pueblo quien dijo, ay, pues ahora vamos a repetirnos, que los aztecas vivan acá y que no, o sea, esos güeyes que tenían el poder, ajá, organizaron el Esmadre. Ahora, si te, si te pones a pensar, las independencias fueron para que Inglaterra ya no agarrara la riqueza que estaba agarrando aquí de la, de los Estados Unidos, güey. Sí, era lo que se llama taxation without representation. Ajá, entonces, no, para qué, para qué dejamos que estos güeyes nos estén sometiendo, ajá. Si esta riqueza no la podemos quedar nosotros. Por eso, pero eso fue, fue una decisión del pueblo, güey. Y por favor, güey, no vale. ¿Ya viste Hamilton? No, güey. Véla, güey. Véla y me cuentas, a ver si fue el pueblo, güey. Pero es que esa versión de Hamilton, güey, la hizo un pinche, fue Lynn Marine Miranda, como se llame ese culero. Lynn Marine, de la primera. Ah, pues ese güey es de la izquierda, güey. Es que, es lo que hace, güey, cambian, cambian la historia, güey. No, pues así fue, güey, pues están todos los personajes, este, nada más te lo narras de manera distinta, pero es como pasó. Ya. Ya. La voy a guachar, güey. Pero, o sea, ¿tú crees que de veras podría ser posible un mundo sin fronteras, güey? Pues no es, es que deberíamos de hacerlo, güey, o sea, imagínate ahorita todo el pinche, esta vez que estamos viviendo todos, ajá, por una bolita de cabrones, ajá, que están decidiendo hacer un cagadero. Ajá. Todos estamos con las pinches huevos en la garganta por una bola de pendejos que están haciendo un pinche despedido. Ah, pero. De los cuales nosotros no tenemos nada que ver, güey. Ajá, sí, estoy de acuerdo. Y les va a pegar a todo, o sea, a Rusia, a Estados Unidos, a los países subdesarrollados mucho más, güey. Ajá, sí, sí. Ok, pero si no, si no hubiera fronteras de todos, hay desacuerdo, güey. Este. Es que, es que Estados Unidos, Estados Unidos, es que los humanos somos un cero, ser tribal, somos tribalistas. ¿Cómo se dice? O sea, queremos pertenecer en algo. Ok. Ahora sí, mágicamente borramos todas las fronteras y hay un, solamente un gobierno, un país en todo el mundo. De todos modos, güey, va a haber grupitos, va a haber el, va a haber grupitos. Sí, por eso, por eso son populares los equipos de básquetbol y los equipos de fútbol americano. Por eso. Ah, pero a lo que te estoy diciendo es que, esos conflictos no van a parar, güey, porque aunque ya no, simplemente ya no va a ser país contra país y no va a ser el grupito de este culero contra este, el grupito de este culero que puede llegar a ser un grupito de dos millones de personas, ¿verdad? O sea, o sea, es, es la misma chingadera, güey, no va a cambiar nada, güey, no existe una utopía así donde, donde que, que borremos las fronteras y todos, todos podemos vivir donde eso gana porque tomamos por naturaleza, güey, vamos a querer pertenecer y siempre va a haber la ideología o el punto de vista que tú no vas a estar de acuerdo y va a haber un millón de cabrones que van a estar de acuerdo contigo. Entonces te vas a juntar con esos güeyes para, o sea, criticar o, o querer, este, cambiarles a huevo o su forma de pensar al grupo que va en contra de ti, güey, siempre va a ser así, güey, lo vemos en el mundo animal, güey, lo vemos, es, es simplemente naturaleza, güey, y no, 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 no va a cambiar, güey. ¿En el mundo animal? En el mundo animal lo vemos, güey. ¿En dónde? Eh, tú lo ves, güey, en una manada, por decir, una manada de, de, de leones. Hay, hay manada contra manada, güey. No sé, tú crees que un pinche león de una manada, se dice manada, en Pride, pues, en inglés, un pinche león de, de una manada, el alfa, se va a meter con, con la otra manada, güey. No, el cabrón va a decir, verga, yo mando aquí, este es, o sea, está muy localizado, pero, son dos, aunque todos son leones, pero son dos, este, países, por decir así, son dos grupos diferentes, güey, y, y no va, no va a haber. No, es un, o sea, hay, o sea, disputa de poder en un mismo grupo, güey. Y eso es lo que es, güey. Entonces, entonces, borrar las fronteras es algo muy simple, güey, de pensar de que, ay, güey, ya sí, ya, ya no hay fronteras. Pues, más que borrarlas. Ya todos vamos a vivir, ya todos vamos a vivir en armonía. Eso no va a pasar, güey. No, más bien que te digo, cambiar las reglas, güey. ¿Cómo qué, güey? ¿Cuál es la regla que cambiarías, güey? Este, pues, la forma que, que hacen la guerra, güey. O sea, si quieres hacer la guerra, pues, órale, güey, paputazos. Eso no estoy de acuerdo. Ahora, estoy de acuerdo. Pero lo que te estoy diciendo es que la utopía de que, de que según si ya no hay países, ¿verdad? Si ya no hay fronteras, ya no va a haber estos, este. Estas fricciones. Ajá. Ajá. Estos conflictos en grande se van a eliminar mágicamente. Eso no, porque así somos, güey. Somos culeros. Somos. No, es que, es que somos, somos muy, estamos muy chafas, güey. Ey. Porque ya te doy cuenta que, y es porque, este, ¿le diste el libro de Sapiens? No lo has leído. No lo he leído, güey. Pero te, ahí viene mucho este pedo. Porque te doy cuenta que te dice que los seres humanos como que hemos forzado, este, nuestra, nuestra evolución, güey. O sea, la hemos, como que la hemos adelantado a huevo. Ajá. No hemos dejado que, que nuestra civilización progrese de manera, natural. Ajá. Sino que, por eso, o sea, por eso la diferencia entre las abejas y nosotros, es que las abejas en su ADN, en su ADN ya transmite el conocimiento que tienen nosotros, güey. Ajá. O sea, no tienen que ir a la escuela de abejas y aprender la historia y ver qué pedo, ¿no? Esos güey ya, llegan, nacen programados, güey. Ya. Y los seres humanos, no, por eso es un pinche desmadre a cada rato y la historia se repite y se repite y se repite porque tiene que nacer un güey y le tienes que explicar y lo tienes que educar para que no la cague como los güeyes de atrás. Ajá. Ajá. Por eso es un cuento de nunca acabar, Por eso, pero eso, eso es un trade-off, ¿verdad? Ajá. 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 A que estemos capaces de, de lo que seamos capaces. Por eso una abeja nunca va, va a inventarse un carro eléctrico, ¿verdad? Y es un, es un trade-off, ¿verdad? Es decir, las ovejas, como dices, salen programadas y lo que sea. Y, y un humano no, pero es un, es un trade-off, ¿verdad? Es como, como, por decir, un, un chímpancé, güey, que está muy cerca al, al, al humano. Que somos, creo que 99% compartimos el mismo ADN, 99%. Pero un chímpancé, este, nace, nace, güey, y ese cabrón ya está mamado y ya puede andar en los árboles, güey, pueden defenderse prácticamente. Y un bebé, pues es indefensa, güey. Sí. O sea, pero, eso es, o sea, la, la naturaleza no es perfecta, pero al mismo tiempo lo es. Ah, chinga. Ajá. Lo es, porque es tan perfecta y tan calculada, que permite que este chimpancé que nazca y nazca capaz, güey, de, de, de poder andar en los árboles, güey, defenderse solo en la chingada. Ajá. Este, y permite a un humano que tiene capacidad, eh, cognita, mucho más que un chimpancé, güey, o que una abeja, güey, pero necesita protección de, de, de otro. O sea, es un diseño perfecto, güey. Perfecto e imperfecto. Ah, chinga. Porque si, porque si nacieramos ya listos para, para defendernos, para comer por sí solo, lo que sea, no hubiéramos podido lograr lo que, lo que logramos, lo que, o sea, lo que vivimos ahorita, no podemos pensar, eh, no se hubiera, eh, no hubiera grandes, este, mentes como Plato, ¿verdad? Para la filosofía y todo ese pedo. O sea, ¿por qué crees que no hay, este, chimpancés filósofos, güey? No, yo sé, pero, pero el problema es que, este, en lugar de, o sea, sabemos, sabemos que, que no es parejo a las cosas en, en nuestras sociedades, güey, y sabemos que los güeyes que tienen mejores, acceso a mejores educaciones, siempre van a tener la ventaja sobre los otros, y siempre va a haber un güey que se quiera pasar de lanza, güey. Ajá. ¿Sí me entienden? Ajá. Entonces, este, eso ya lo sabemos, y eso no lo podemos cambiar, güey, pero lo que, si podemos cambiar, o deberíamos de cambiar, es el sistema, güey, o sea, dejar, que un solo grupo de personas tenga y acumule tanto la riqueza como el poder, güey. Ajá. Eso es donde viene a hacer el pinche cagadero de todo. Eh. Porque ahorita ya no sea, ahorita ya no, ahorita ya no es cuestión, ni siquiera de, de izquierdas contra derechas, güey, ya ahorita ya no, ya es más bien cuestión de lo privado contra lo público, güey, porque a veces lo privado se ha vuelto tan fuerte, güey, que ya prácticamente el, el gobierno ya es un títere de lo privado, güey. Ah, sí. ¿Tú crees que las decisiones que están haciendo estos güeyes ahorita no hay intereses particulares en, en ello? No, no, sí las hay. Claro, claro. Ah, sí, pero, no sé, todo eso está mal. O sea, es una gran falla, güey, de cómo operamos, güey. Ajá. Pero, eso no quiere decir que las oportunidades de, no existen, güey. ¿Cuál es la oportunidad? O sea, por decir, o sea, me acabas de decir que los güeyes que nacen privilegiados o que tienen una, tienen dinero, tienen poder, este, pues tienen la ventaja sobre todos los demás. Uh-huh. Y sí, pues es bien obvio, ¿verdad? Tienes ventaja. Pero eso no previene que un güey que esté a mero abajo puede llegar a su nivel. Va a estar cabrón, pero no es imposible. Sí. Y, 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 tenemos un sinfín de, de ejemplos, ¿verdad? Uh, o sea, no, que uno es pobre porque quiere ser pobre, güey. No, o sea, no, no es porque uno quiere ser pobre, es pobre porque quiere ser pobre. Pero, sin embargo, hay una oportunidad, güey, de, de, de poder dejar de serlo y llegar a ser un, una, uno como esos güeyes, güey. ¿Cree? Estoy seguro, no creo, estoy seguro. No creo, güey. Y es que te digo, aquí siempre, siempre, sí, desde que la humanidad existe siempre, el poder se concentra en unos pocos, güey. Siempre. Ajá. No, no hemos encontrado la fórmula para que, el poder se deje, se, se pueda, este, repartir de manera más uniforme y no estemos en estas pinches situaciones de que, ya se emputó un güey, ya quiere aventar pinches balazos. Ya, ya. Este, o sea, ¿por qué, cabrón? O sea, o sea, no, no somos, no, no supone que vivimos en democracias, güey. No, o sea, aquí el pueblo no opina, o sea, que el pueblo dijera, a ver, chuchuchuchu, no me vas, cabrón, ¿quién te autorizó a hacer pinches tes males? O sea, ¿quién te dijo? O a qué hora nos preguntaste, o qué pedo, güey, ¿no? Pues aquí sí, pero en Rusia no. ¿En Ucrania? Ni en Ucrania. En Ucrania creo que sí. En Ucrania, aparentemente sí. Ajá, pero en Rusia no, güey, es totalitario. Igual en China es comunismo. Entonces, pues sí, o sea, ese güey hizo nomás porque le dio su puta gana, güey. Pero eso, pues así está diseñado su sistema, güey, para que haga lo que su pinche gana. Sí, pero ¿a quién? ¿Qué le autorizó al Biden de andar de pinche acomedido, güey? Los 80 millones de pendejos que votaron por él. Ese güey, sí, o sea, es neta, güey. No, por eso. Pero pudo haber sido él o pudo haber sido cualquier otro, güey. No, güey, si hubiera sido Trump, no. Pues a lo mejor no, porque si hubiera más, este, pues sí, o sea, tenía su forma de pensar. Ajá, ajá. I don't know, güey, pero yo pienso que pobre es pobre porque eres el pobre. No, no sé qué era. No es cierto. No, pues sí, güey, pues ya, madre, una hora, güey. Así que, pues ya le dejamos, güey. O sea, a ver qué pedo, güey. A ver si podemos hacer el podcast la otra semana, si es que no, estamos. Sí, hay que checar por qué fue el pinche desmadre. Ajá. Qué es lo que, qué hay ahí, güey. Ya, 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 ya. Es que también tienes que saber de dónde agarras tu información, güey, porque si dices, si lo lees de CNN, te va a decir una cosa, si lo lees de Fox News, te va a decir otra cosa. Sí. Entonces hay que ser un poquito más inteligentes y averiguar la verdad. Pues sí. Pero bueno, bueno, tuve chido, chido. Otra vez chido, gracias por tu tiempo, Machín. Es riquel. Y gracias a ustedes por su sintonía, y si no nos ven, pues, ni pedo. Y si nos ven, muchas gracias. Y nos vemos la otra semana. Adiós. Adiós. Bye. Bye.